Desde Obrajuelo al punto H2 se registran 5 kilómetros de distancia. De H2 a H3, ubicado frente a la costa de Ometepe, fueron 24 kilómetros. De H3 a H4, al norte de la isla La Zanata, 29 kilómetros. De H4 a H5, ubicado al norte de Solentiname, 36 kilómetros. Y de H5 al Tule, donde la zanja del canal volvería a cortar tierra firme para salir hacia el Caribe, 14 kilómetros de distancia. La ruta del canal dentro del lago se dividió por tramos para facilitar la medición, conforme al mapa de HKND. El sonar determinó que la profundidad entre Obrajuelo y H2 varió desde 2 metros hasta 8.7 metros. El segundo tramo entre H2 y H3, el fondo del lago se profundiza paulatinamente, pasando un punto intermedio de 12 metros hasta llegar a los 18. El espacio de H3 y H4 es el que mayor profundidad marcó. El sonar determinó en un área longitudinal de 5 kilómetros, profundidades entre los 18 a 36 metros. De H4 a H5, el fondo del lago pierde profundidad a medida que la ruta avanza. Se registra una Hondura promedio entre 9 y 6.7 metros hasta finalizar el tramo. Por último, de H5 al Tule, la profundidad disminuye de 6.7 metros a 2.7 metros, aun cuando todavía hacen falta 4 kilómetros para llegar a la costa.